En la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Pues yo les digo una cosa, muchachos. A mí me parece muy, pero muy humillante que tenga que venir un tipo del extranjero. Un extranjero a repartir dinero aquí. No, profe, profe, con el mayor respeto que usted se merece. Entonces nosotros en este país hemos vivido humillados toda la vida, compadre. Porque desde que yo tengo uso de razón, aquí se vive de las limosnas que trae la gente de afuera. Y menos mal que aquí ya se perdió la dignidad. Porque estamos esperando a Yuma con las piernas abiertas. Bah, Aruchi, no se dice con las piernas abiertas, con los brazos abiertos. ¿Y tú qué sabes, sos bichón de chivatón? Que lo único que hace es olerle la saia a Edda, que es la madre de la chivatona. Yo no sé ningún chivatón, es revolucionario. Cuando venga la... Le voy a decir que tú dices que era la mamá, no el chivato. ¿Pidiste que eres un chivatón? ¿Vio que es un chivatón? Ay, ay, señores, por favor, dejen la discusión. Parecen mentiras que ustedes ni por qué van a recibir dinero, tienen que dejar de pelear. Pero, profe, ¿es verdad que ese tipo viene a repartir dinero a este barrio? Chama, Chama, tienes que verte eso, mijo. ¿Dónde tú vives? Tú no sabes que ese tipo está pegadísimo en el mundo entero, que es tremendo perro cantante. Y que fue a Pinar del Río y repartió 50 mil fulas, ¿eh? Y ahora anda por afuera. Claro que va a venir. Es porque dice que va a venir al barrio a hacer un videoclip y repartió el cielo. ¿Un videoclip aquí, a este barrio? Pero si este barrio está en ruina, este barrio está desbaratado. Pero eso es lo que se usa ahora. Los cantantes usan eso, buscan lugares en ruina por ahí, por el mundo, y hacen su videoclip. Ah, entonces no vamos a ser ricos en este país. Porque esto es una ruina de principio a fin. Una ruina completa. Buenas, 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 buenas y adiós. No sé si ustedes están al tanto de que en ausencia de Mandy, yo voy a ser la nueva administradora de aquí de la bodega. Y entonces, como no ha entrado nadie, nada, por favor, no quiero nadie aquí, arriba. Yo voy a entrar, pero voy a entrar. Hay un cantante que viene de reggaeton que viene a grabar un videoclip en el barrio, así, ¿no? Sí, es verdad. Y mira, tengo un chisme de maluchis que se dijo una cosa. Después, no, yo espero cualquier cosa de la bolepelo esta. Mira, Bolonia me había dicho lo del cantante, lo que pasa es que él nunca me dijo fecha. No, no, pero entonces ustedes, en vez de estar incluyéndose en eso del partido y todo eso, averigüe bien cómo son las cosas aquí. Yama, tú vas a seguir, ya te dije ya que ese tipo tiene una pila de fula porque está pegadísimo en el mundo entero. Acaba de repartir 50 mil fula en Pina del Río y en África también, ¿eh? ¿Cómo que acaba de repartir dinero aquí, aquí en Cuba, aquí? ¿Cómo el partido permitió eso? ¿Cómo permite una pila de cosas, Herda? Porque están asfixiados, están hasta aquí. Y ellos lo que necesitan es dinero, a como sea, por las vías que sea. ¿Qué importa eso? Ve acá, mi vida, ¿y qué tiene que ver eso con la bodega? ¿Qué hacen ustedes aquí? A ver, explíquenme. Bueno, porque nosotros suponemos que si van a repartir dinero, sea de una forma organizada y van a coger la bodega para eso, para hacerlo controlado. Claro, organizada, organizada, que yo soy la primera de la cola, ¿oyó? Bueno, yo me imagino entonces que coja la bodega de Camerino y así lo tenemos del lado acá. Y si llegan a un momento los mandados donde se va a vestir el artista... Tranquilo, tranquilo, Yarmán, y que eso no va a pasar. Si en 55 años no ha pasado eso de que entre comida y entre comida y comida, ¿por qué va a pasar ahora que va a traer dinero? Bueno, pero déjame decirte que a mí me anotan en la cola esa, porque el hecho de que yo ahora tengo un cargo importante aquí en la administración del barrio no quiere decirte que no me haga falta. Así se habla. Y ahora que venga el Yuma, que lo estamos esperando. Vamos, vamos, dispérsense, dispérsense, dispérsense. Y se va, Naruchi. Shhh, chivatón. Oh, hola, señor Veladia. Hi, me dijeron que quería bablar conmigo, right? Con que le puedo ayudar. Ayudar. Que equivocada están ustedes los americanos. Ustedes tienen que ayudar a todo el mundo. Le voy a aclarar algo. Este país es chiquitico así, pero tiene una dignidad más grande que la de Estados Unidos. Ok, calma pueblo, please. Solo que pensé que necesitaba mi ayuda porque veo mucho movimiento de un lado para otro y mucho misterio en la calle, ¿alright? El barrio, el barrio lo veo tranquilo. Algunas gentes están en la esquina. Guagua llena de federada. Algunos constructores de los contingentes andan de vuelta, pero eso es normal. Veladia, Veladia, Veladia. Lo he visto bablando con estas gentes de jados. Ok, con mis ojos, y sé que algo grande está en el ambiente. ¿Y cómo usted sabe que son de las de Estados Unidos? Porque son los mismos que se paran fuera de mi casa para refugiar al mío poeta. Ok? Good God. And I know, I know that algo grande está pasando. Oh, God. No es un delito regalar dinero. No, pero la preocupación del partido es que ese dinero, ¿cómo entiendes?, llegue a la gente al pueblo. No puede llegar a la gente al pueblo. No puede llegar a la gente al pueblo. No, oye, al partido. Partido. Métase en la cabeza. Partido como él está por encima de la ONU. Uniceto. Esa cosa. No puede llegar a la gente al pueblo. Para ella, para ella de Dios. Está perdido. Ok, fine. Le dig una cosita, alright? Si algo malo le pasa al mío poeta, cualquier cosita, right? Yo llamaré a la American Embassy, Y diré que a mí me están atropellando y golpeando. Y tú te vas a ver muy, muy, muy peor con tus amiguitos, el G2, peor que la combate de Chacumbele. Sí, 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 un momento. Ya estaba hablando de más. Ya. No tiene nada de Chacumbele. Ajá. Yo le aseguro a usted que a su poeta no le va a pasar nada. Ahora, esto que yo hablé con usted, mira, todo el secreto, todo el secreto, ¿no es? Eso es entre usted y yo. Bastantes cosas tengo yo arriba para que me caiga arriba otra desgracia. Good God. Pues, compañero, yo, mi opinión es que después que ese muchacho reparte el dinero, ese dinero se tiene que juntar y volverse a repartir y mira a cada cual según su necesidad. Escúchala, escúchala, no me parece. No me parece, señora, porque si fuera por eso, usted se lo lleva todo, porque usted es una necesidad en dos patas y un torniquete. No, 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 pero aparte de esta, lo que le den a cada uno es lo que hay y ya. Esa repartición rara que ustedes quieren hacer. Por eso es que este país está en ruina. Señores, yo sigo pensando que esto es una humillación. Pero bueno, yo no voy a hacer la nota discordante aquí. Mira, tú mejor te callas porque tú sabes lo que pasa, Pati Sucio, ¿eh? Que tú tienes a la americanita esa a la que tú jineteas y que ella te está regalando cosas lindas, ¿eh? De vez en cuando. Pero tú sabes el tiempo que hace, Pati Sucio, que yo no veo un dólar, ¿eh? Fíjate que yo pensé que ya eso no lo estaban imprimiendo. Ay, pobrecita. Claro, pero si tú no fueras tan mártir y tan tecederista, también te hubieses ganado algo decente, pero no. Mira, ¿tú sabes por qué yo no te voy arriba? ¿Eh? ¿Tú sabes por qué? Porque está el mostrador en el medio. Y porque, espérate, déjame llamar y no me aguante. A mí me aguante. Y porque yo tengo un cargo, ¿eh? Aquí en el barrio. Y después dicen que la revolución está maltratando al pueblo. Eso, descarazo, pelúa, desqueñada. Oye, no me aguanto. No, no me aguanto. No me aguanto. Ya, ya, ya. No, 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 no. No hay costa más. Vamos a verlo del ligero. Y con Udrián Marcín. A caballos regalados... Y del colmillo. Oye, Yamani, que Martín no dijo eso. ¡Ay! Bien, bien, bien. Qué bien. Ay, Polodia. ¿Cómo ha estado, Polodia? Hola, José. Todo bien. Todo bien. Aquí no se preocupe que aquí todo haya estado. Yo me ocupé. No, no, tranquila, tranquila. Yo me alegro que estén aquí. ¿Tú sabes por qué? porque así no tengo que ir casa por casa no tienen que ir casa por casa porque yo me ocupé de organizarlo todo de informarlo todo como esté estipulado todo bueno yo le estoy diciendo que desorganice todo porque yo soy el que traigo las últimas orientaciones a la seguridad del estado eso es lo que yo quiso decir desde el principio que según las orientaciones que usted diera ay bolodia usted cree que yo estoy aquí por gusto que el partido me puso aquí por gusto yo sé una pregunta que tiene que ver la seguridad del estado con un músico que reparte dinero y que además es extranjero escúchalo todo la seguridad del estado es todo y lo voy a explicar una sola vez lo voy a explicar una sola vez para que se entienda la alta dirección del partido ha decidido lo siguiente el dinero que se va a recaudar que va a donar el músico lo vamos a recaudar nosotros para comprarle la leche a los niños pero por qué pero por qué yo tengo que regalar un dinero que me están regalando a mí porque yo no tengo niños ni tomo leche en polvo ni nada de eso ni yo tampoco voy a donar mi dinero ¿y quién les dijo a ustedes que él le va a donar ese dinero? ¿y si va a donar? ¿qué qué? no, 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 yo no puedo creer eso bueno, yo estoy diciendo que lo crea fíjate cuál es la misión mañana 7 de la mañana en Vila a los mundos van a una guagua a dos cuadras aquí ustedes se van a montar ahí se lo van a dar para uno los compañeros de seguridad del estado van a estar en su casa esa gente son agentes que cuidan eso y van a recoger el dinero cuando se cae la operación que le coge el dinero a músico misión cumplida y ustedes vuelven a agar cuando esté ya todo en la normalidad normalidad dice normalidad que es caro de verdad que es caro Bolivia y nosotros los agentes encubiertos de la seguridad del estado que ropa tenemos que ponernos si esta vez usted también va a pagar usted va a estar en la guagua ay Cuba caramba que va a pasar contigo